La tormenta tropical Cris se ha degradado a una depresión tropical. En estos momentos se localiza entre Teciutlán y Huautzinango. Le impacta también a Tuxpan, allá al norte del estado de Veracruz. Las lluvias de Cris van a seguir activas en buena parte de la República Mexicana. Obviamente Puebla capital, el estado de Puebla, la Sierra Norte de Puebla, el estado de Tlaxcala, el estado de Hidalgo, el estado de México y la Ciudad de México. Este fenómeno ha causado algunos derrumbes menores en las sierras nororiental, norte y negra de Puebla. En el municipio de Zaragoza y de Cuyoaco, algunas personas han acudido a refugios temporales. Sin embargo, no se registran daños mayores, por lo menos hasta este momento, porque sí, Cris se encuentra sobre la Sierra Norte del estado de Puebla.